El Dow Jones se mantiene cotizando en sus máximos históricos sin señal alguna de debilidad que nos haga pensar en una toma de beneficios por el momento. No obstante, hay que tener muy presente que el selectivo norteamericano mantiene un fuerte impulso alcista desde hace casi dos meses y que éste no se ha saneado. Esto nos hace prever la aparición de una corrección que podría llevar a la cotización del índice a buscar apoyo en las inmediaciones de los 15.700 puntos. Como hemos comentado, no apreciamos ni la más mínima señal de debilidad que nos haga pensar en una toma de beneficios. Para ello, deberíamos esperar a un cierre por debajo de los 16.057 puntos, primer nivel de soporte, si bien el nivel clave del corto plazo lo podríamos situar en los 15.386 puntos. La aparición de una toma de beneficios sanearía el movimiento alcista actual sin estropear su inmejorable aspecto técnico del medio y largo plazo.